No llegaron tantas bebidas que aún siguen nuestros recuerdos Sus canciones y melodías que perduran en el tiempo Para ellos nuestro menaje, para ellos nuestra lumbina Hoy queremos ser esos payasos que nos robaron tanta sonrisa Hola don Pepito, hola don José Pasolte por mi casa, por su casa yo pasé Y Dios, ya mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Eran dos tipos, me quedé despido Eran dos tipos, me dio chifra Eran dos tipos, así vivimos Eran dos tipos, me va a dar Maradina Curuleca Acué con huevo, acué con dos, acué con dos Maradina Curuleca Acué con otro, acué con un pincha, acué con sí Maradina Curuleca ha vuelto siempre, ha vuelto otro, ha vuelto ¿Dónde casa la chiquita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga bien Susanita tiene un camión una noche que come el chocorral de currón y boricame a mí Pueblos en la verdad de amor con la cuadra de los pies y sueñantes es un gran campeón jugando a la EG Como me pita la nana Como me pita, como me pita Como me pita la nana Como me pita, como me pita Ya no lo puedo decir Como me pita, como me pita Como me pita la nana Como me pita, como me pita Mi barba tiene temerlo, temerlo tiene mi barba, si no tuviera temerlo, ya no sería una barba. En la calle es un café, en el suelo es un bebé, en el barbo de palma, nos iremos a pasear, vamos de paseo, vi, 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 en un autobreo, vi, vi, vi. Pero no me importa, vi, 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 porque llevo toda, vi, 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 dale el amor, dale el amor, chuta más fuerte para decirle mejor, dale el amor, dale el amor, chuta más fuerte que eres como un campeón. Así cantaba, sí, así, así, así cantaba, sí, así, así cantaba que yo lo vi. Había una vez, había una vez, había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, lleno de alegría y de emoción. Había una vez, había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón.